Ejército TV, todo por la patria. En la Capitanía de Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 72 ferries de transporte de carga con 3.438 pasajeros, con ruta acuática al puerto de San Jorge, Departamento de Rivas. En el puesto de control de embarcaciones de San Jorge, Departamento de Rivas, se brindó cobertura a 59 ferries de carga con 2.057 pasajeros, con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe. De igual manera, la Capitanía de San Carlos, Departamento de Río San Juan, atendió 33 lanchas con 511 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta acuática San Carlos-San Juan de Nicaragua. El destacamento naval de aguas interiores de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Gracias por ver el video.